Bien, aquí está 2024. Qué felicidad empezar con ganas de hacer muchísimas cosas. Y aquí os dejo una forma y una manera de terminar un año y empezar otro año con mucho más glamour, mucho más exapil, también estando muy, muy contentos, felices y esperando, esperando que todo nos salga muy bien. Sobre todo si portémonos bien, pero con mesura también, con lo cual qué fantástico sería tener un año y poder brindar por él tal y como nosotros lo haríamos. Así que os deseo un feliz año 2024. Mira que cuesta decir eso, pero aquí estamos e intentaremos estar aquí lo mejor posible. Brindo por ustedes, brindo por todas las redes sociales y brindo por todas las personas que me siguen, a las que les estoy muy agradecida y a las que mando toda la energía de la que yo soy capaz y que soy capaz de mucha y espero que la aceptéis de buen agrado. Y sobre todo, sobre todo, como digo, mucha energía, buena fe y brindo por un 2024 que sea el mejor de vuestras vidas. Así que alcemos la copa y vamos a esperar que todo, todo, todo sea muchísimo mejor. Sabéis que os lo deseo de corazón, ¿no? De modo que brindar conmigo y veremos, veremos cómo somos capaces de portarnos en este año. Que será portarnos muy bien, pero bueno, un poquito de picardía también, también no estaría mal, ¿no? De modo que brindemos por ello, ¿vale? Y ahora vamos a esperar. ¿Qué vamos a esperar? Pues a los reyes magos, a ver qué nos traen y a ver qué... Bueno, según cómo nos hayamos portado. Yo creo que me he portado muy mal, con lo cual, bueno, pues eso. No sé si esperaré regalitos o no, pero por esperar que no quede, ¿vale? No sé si esperaré regalitos o no, pero por esperar que no quede, ¿vale? No sé si esperaré regalos o no, pero por esperar que no quede. No sé si esperaré regalos o no, pero por esperar que no quede. No sé si esperaré regalos o no. No sé si esperaré regalos o no. No sé si esperaré regalos o no.